La Organización Meteorológica Mundial alertó una semana antes de la cumbre del clima de Madrid sobre la urgencia de hacer frente a la crisis climática al revelar que pese a las promesas del Acuerdo de París, los niveles de gases de efecto invernadero han alcanzado máximos históricos. En su informe anual sobre concentración de estos gases, el organismo dependiente de la ONU indicó que la concentración media mundial de dióxido de carbono alcanzó las 407,8 partes por millón en 2018, un 0,56% más que en 2017. El secretario general de la OMS, Petteri Thalas, subrayó que para mitigar estas concentraciones y cumplirse el Acuerdo de París debe revertirse el actual gasto energético global, en el que el 85% de la energía es obtenida de combustibles fósiles y solo un 15% de fuentes renovables, hidrógeno o centrales nucleares. Talas recordó que la última vez que se dieron concentraciones tan altas de CO2 fue hace entre 3 y 5 millones de años, y entonces la temperatura era de 2 o 3 grados más cálida y el nivel del mar entre 10 y 20 metros superior al actual. Gracias. 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 Gracias.